Una y ocho minutos, como verán, yo le he quitado el asiento a mi compañera María García, que esta tarde recibe su premio reconocida 2020. Y tenemos con nosotros a nuestra compañerísima, que me gana en años aquí en esta casa. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy, que soy tu nueva seguidora de Instagram, cosa que no entiendo por qué no lo era hasta este momento. Pronto, pero a lo mejor voy a dejar de serlo también pronto, porque es que eso de que has estado en Miami es que no ha hecho ninguna gracia. Bueno, un viaje hiper mega express de seis días, muy interesante, he aprendido muchísimo. Aprendo dentro de las formaciones y aprendo fuera, porque además soy una cotilla empedernida, me meto en los super en las farmacias. Hablo con los conductores de Uber, con todo el mundo, porque me encanta sumergirme en los países a los que voy. Así que ha sido una experiencia realmente bonita. Pues esa ha sido mi experiencia al entrar en tu Instagram, que me he puesto a mirar y a cotillar, lo que me ha dado tiempo, así en unos segunditos. Y entonces he visto que Valeria Aragón dice que ella es umasna. Y yo le he dicho, a ver, ¿esto qué es? Pues la realidad, que soy medio humano, medio asno. Y yo le pregunto, ¿por qué no otro animal? Porque me representa muy bien, hago muchas burradas, me cargo con pesos que no son míos, a veces doy coces, me obstino en determinadas ideas a veces y me cuesta salir de ellas. Entonces creo que una noche, me acuerdo, estaba en la cama y decía, ¿cómo podría yo representar a la comunidad de gente que me sigue, que es muy parecida a mí? Yo me estoy viendo en ti, aunque ya te digo que hubiera preferido otro animal, pero creo que tienes razón. Un animal tremendamente noble, tiene esa tendencia a posicionarse, a pegar coces, a cargarse con fardos que no son suyos y creo que define muy bien esa parte tan humana nuestra del error, de la vulnerabilidad, de los juegos que nos hace nuestra mente empeñándonos en ciertas ideas y que no cambia con un corazón inmenso que tenemos todos. Voy a seguir siendo tu seguidora de Instagram. ¿Vas a ser Umasna? Voy a ser, bueno, y voy a ser, soy Umasna, está claro. Y como lo soy, quiero que me enseñes algunas cosas, porque hoy vamos a hablarles de dos super palabras, la venganza y el resentimiento. O sea, aquí que suene juego de tronos, ¿no? Sí, bueno, y bastante cotidiano al mismo tiempo. ¿Cómo hago yo para no ser vengativa? Bueno, lo primero que tendríamos es que comprender qué te pasa cuando estás en modo venganza. Yo creo que todos los que nos están escuchando desde casa, en Instagram o desde donde estén, se han dado cuenta ya de que hay veces que en la intimidad de nuestra mente nos encanta planear ciertas venganzas cuando nos hemos sentido dolidas. La intimidad de nuestra mente, nuestro otro yo. Claro, entonces empiezas, ostras, pues mañana cuando me diga tal, voy a hacer tal. Pues ahora sí se cree que ya estamos ahí urdiendo pequeñas venganzas, ¿no? Que tienen que ver con que nos hemos sentido tremendamente dolidos. Estamos pensando y creyendo firmemente que la persona con la que alimentamos esas hambres de venganza es la causante de nuestro sufrimiento. Claro, siempre nos vengamos contra alguien. Claro, siempre hay alguien que creemos que es la causa de nuestro sufrimiento. Es igual que con el resentimiento. En general, con cualquier emoción como la rabia, hemos dado el poder al otro de que sea el que nos dañó. Cuando muchas veces ese mismo comentario a otra persona no le daña. ¿Me explico? O sea, te pueden hacer un insulto y a alguien se lo va a tomar personal y habrá alguien que le diga, cuando habla así se retrata a él. Eso no tiene nada que ver conmigo. No me representa. Entonces la emoción es algo que emerge de nosotros por una interpretación previa ante unos acontecimientos. Pero si no hubiera esa interpretación, las reacciones emocionales pueden ser muy diferentes. En la venganza en concreto, lo que está sucediendo es que te has sentido muy dolida y quieres devolver parte de ese dolor. Porque no he sabido en ese momento aceptar o pasar o leer correctamente. Bueno, correcto o incorrecto. Se trata de más bien, lo entiendo, lo que me quieres decir y tiene todo el sentido del mundo. ¿Tiene un signo mal utilizado? No, no es mal utilizado. Para la persona que lo hace cree que está en lo correcto y los ojos que miran lo perciben como incorrecto. A nivel de crecimiento personal, juzgar correcto, incorrecto, bueno o malo, rara vez te ayuda a avanzar. Porque para cada uno va a ser justificada desde su punto de vista. Hay una coherencia natural en todo lo que hacemos para nosotros. Otra cosa es lo que ven desde fuera los demás, ¿no? Pero la realidad es que lo que no hemos sabido hacer es responsabilizarnos cuando nos estamos vengando. La venganza es un grito desesperado de nuestra alma pidiendo empatía. Una empatía que queremos buscarla desde fuera. Y desde fuera a veces puede venir y a veces no va a venir. Si algo que a mí me dolió mucho, yo estoy esperando que otro ser humano, externo a mí, calme la herida que yo siento por dentro, por aquello que sucedió, estoy poniéndome en manos completamente de la otra persona. Sí, porque calmar y vengarse no me parece que puedan ir muy juntos. Hay quien cree, se genera la ilusión de que sí. De que me voy a quedar más tranquila, de que me voy a quedar muy a gusto. Exactamente. Pues ahora me voy a vengar y me voy a quedar... Un chismorreo a veces es una buena venganza en el ámbito laboral, ¿no? Pues ¿y esto qué tal? Pues ahora le voy a contar a cuál. Y me explico, o sea, no hace falta que sea en plan Juego de Tronos. No siempre la venganza tiene una violencia explícita, física. Hay muchas formas de venganza y muchas formas de violencia que no se perciben tan claramente como violencia. Microvenganzas. Exactamente, podemos llamarlo microvenganzas, ¿no? Que, ojo, pueden hacer tanto o más daño, ¿no? Que otras cuando he visto a tu marido con no sé quién y parecía que estaba tonteando y tal, y no sé qué, y eso lo hago porque tú una vez me dijiste a mí que... O sea, hay muchas estructuras psicológicas que son irresponsables. Y es irresponsable porque dices, si le causo el dolor al otro, parte del que me causó a mí, llegaré a la calma. Luego no pasa. Luego, curiosamente, esto se ve mucho cuando fallecen personas y queremos abrir juicios o venganza, y hay siempre esa voz calmada que dice, no te lo va a devolver. A esa persona no te la van a devolver. Hay que hacer otro proceso de duelo, otro trabajo interno bastante íntimo que nada tiene que ver con lo que pasó fuera. Una cosa es la justicia, eso es otra cosa, y otra cosa es la venganza. La venganza implica que haya dolo, que duela en el otro. Que yo cause en el otro el mismo dolor que me ha causado a mí. Entonces imagino que empezamos a dominar esas ansias de venganza, está claro que desde nosotros mismos. Solo. Solo desde nosotros mismos. Solo desde nosotros mismos, porque si no eres presa de tu dolor. Es decir, no estás eligiendo deliberadamente qué vas a hacer. Y desde la venganza se han cometido actos que han tenido muy duras consecuencias, me explico. Y luego nos arrepentimos, porque estamos siendo movidos por la rabia. La emoción de la rabia es una emoción muy intensa en nosotros que nos genera una sensación de poder, una ilusión de fuerza. Cuando yo estoy enfadado, me siento más fuerte que cuando estoy triste. Entonces, apegarnos al enfado, que no se me vaya, que no se me olvide, que no se me pase, me genera una ilusión de fuerza. Que por cierto es solo una ilusión, porque tal fuerza no se toma desde la rabia, se toma desde el empoderamiento personal. Que pueden ser espacios mucho más asertivos, responsables de mí mismo. Yo realmente me siento fuerte cuando me hago cargo de mi dolor y no necesito que algo cambie fuera. Al darme cuenta de que no necesito que algo cambie fuera o que otra persona me trate de manera diferente, la experiencia que yo tengo es de autonomía y de fuerza. Si yo estoy esperando que el otro haga algo diferente, eso ya está fuera de mi margen de maniobra. La clave es siempre el estar bien con uno mismo lo primero, no enfadado. Ni con el otro, ni contigo mismo. Hay un truco, en la rabia debajo siempre hay dolor, lo que pasa que no lo vemos. Hay un autor que se llama Tichan Han que siempre dice que la ira es como un bebé que llora dentro de ti. Y la cuestión es que muchas veces el bebé llora dentro de nosotros, pero nosotros queremos causar dolor fuera. Porque ese impacto que tenemos dentro queremos causarlo fuera, pero ni causándolo fuera el bebé va a dejar de llorar. Si tú cada vez que ves a alguien muy muy enfadado, en vez de quedarte con la cara, el rostro, las palabras, los actos, pudieras ver que en el fondo estás sufriendo, reaccionarías igual, intentaría ayudarle, se te cambia el comportamiento, te das cuenta. Ya no es tanto el voy a devolvérsela o el enfado, sino un grado de empatía y de humanidad que no suele aparecer cuando me quedo en el juicio de la forma que toma la rabia. Entonces, por eso la venganza es un grito desesperado pidiendo empatía. Hay alguien que ha sufrido un gran daño y ese daño siente que no ha sido visto y lo quiere devolver a la sociedad. Claro, el problema es que la forma en la que trata de calmar ese dolor nunca va a ser efectiva, porque solo existe esa responsabilidad con uno mismo de atender, mirar lo que pasa dentro de mí, acogerlo y conseguir aliviar todo ese dolor sin que dependa de nada externo. Y esto se aprende a hacer, esto se aprende. No te creas que nacimos con ello puesto, salvo que estés en una familia que esto sea su práctica habitual. Lo lógico es, yo me cabreo y lo vuelco sobre ti. Eso es el estándar generalizado. Y entonces nos cabreamos los dos. Y entonces nos cabreamos, y yo te responsabilizo a ti y tú a mí. Y luego al final, incluso a veces estallas y luego te arrepientes. O reprimes, tragas, tragas, tragas y te dañas a ti. Ese sería el resentimiento. Exacto. O sea, si podemos decir que la venganza es explosiva, va hacia afuera y lleva una acción de ir a hacer algo que impacte en el otro, el resentimiento es más como tomarte tú un veneno esperando que se muera otro, ¿vale? O sea, eso podría ser la fórmula del resentimiento. Y claro, el antídoto no son todas estas cosas que hacemos tan fantásticas de pues ¿sabes qué? Ahora voy a hacer tal y el otro ni se entera. Pues voy a llegar más tarde, pues voy a llegar más pronto, pues voy a decir que tal. Y el otro ni se entera. Y el otro ni se entera. El otro está en su inopia porque tú no te has hecho cargo de expresar cómo te sientes y cómo estás con respecto a eso. ¿Y por qué? Porque no quieres mostrarte vulnerable. Nos aparece un tufillo digno cuando algo te ha molestado y no le voy a dar el gusto de que sepa que me ha molestado y te coges, te instalas ahí con un alarde de dignidad. Y a veces es solo decirlo un poquito. Un poquito no decirlo, decirlo asertivamente. Decirlo no es culparte. Decirlo no es victimizarme. Es decir, cuando pasa esto yo me siento así. Y tengo esta necesidad y hago esta petición. Y punto. Sabremos que de verdad es una petición y una exigencia cuando le decimos a alguien que corrija algo porque cuando no lo hagan no me voy a enfadar, sino encontraré otras formas de cubrir esa misma necesidad por mí mismo. Porque siempre estamos esperando que los otros hagan algo diferente para yo dejar de estar resentido, dejar de estar dolido. Y a lo mejor no se lo hemos pedido. Primero a lo mejor no se lo hemos pedido y no es consciente. Pero luego está la otra parte que puedes pedirlo y que te digan que no. Eso está. Que tú lo pidas, ya te muestra y te abres a la posibilidad de que digan que no. Que por eso la mayoría de las veces no pedimos porque me deja expuesto. La cuestión es que no estás expuesto. Es que él también necesita cosas o ella también y todos somos vulnerables. Pero hay un juego de cartas en la sociedad de ilusión, de yo siempre puedo con todo, a mí no me afecta nada, yo estoy por encima de estas cosas, no quiero que se note que algo me ha afectado, no quiero que se me vea vulnerable. Y entonces, claro, estoy resentido y me voy envenenando, y me voy envenenando, y chimorreo, y hago cosas, y digo, y cuento. Y todos esos microgestos con la intención de como castigar sibilinamente al otro. Y el otro está en su mundo. Y tú mientras, ahí con eso enquistado. ¿Cuál es el problema? Que la rabia, bueno, en general, las heridas que tenemos dentro de nosotros por el simple hecho de vivir, no se pasan con el tiempo. Esto es un mito. La gente cree, bueno, bueno, deja que pase el tiempo y se cura. No, te lo curas tú. Porque lo que suele pasar es que cuando dejas que las cosas se curen con el tiempo, en realidad lo que estás haciendo es no atenderlas. Y las emociones cristalizan. Y luego te pasas el día caminando por la vida, y todo lo que tu cerebro piensa que mínimamente se parece a aquello que sucedió entonces, en vez de elegir deliberadamente qué vas a hacer, estás reaccionando. Estás reaccionando porque tu amígdala dice, peligro, peligro, esto es como la otra vez. Pues antes de que ni pase, ya estoy poniendo medidas. Y a lo mejor esas medidas no son las más efectivas para ese momento. Es decir, tu emoción, en vez de ayudarte a estar mejor en ese contexto, lo que hace es generar y desencadenar una reacción desadaptativa. Sabemos que algo es desadaptativo porque cuando haces lo que te pide tu emoción, en vez de ayudarte a gestionar mejor la situación o el entorno, lo perjudica. ¿Vale? Así lo sabemos. De acuerdo. Ya, y recetas. Recetas. Recetas, por favor, para que cuando me venga la ola de venganza... En vez de poner la atención fuera, ¿a dónde tiene que ir la atención? Me mire yo, aquí. Claro. Tienes que identificar específicamente qué es lo que tanto me dolió de esa situación. ¿Vale? Él no lo debería de haber hecho porque esto es injusto. Mira, justo, no justo, cada persona. Cuando actúa, actúa para cubrir una necesidad. Y te puede parecer injusto y probablemente lo sea. No te digo que no, pero dime, ¿ese pensamiento en qué sentido puede llevarte a una reparación interna? Solo te instala en el victimismo, en estar reactivo, en estar, perdóname, jodido, muy mal. Entonces, la cuestión es, siempre es una cuestión de atención en inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la competencia más importante que hay para el éxito profesional y personal en la vida. Porque todo el rato te está contando que tú no estás reaccionando a lo que de verdad pasa, sino a la interpretación que hiciste. Cuando tú tienes deseos de venganza o estás resentido, has creído que el otro es el causante de tu sufrimiento. Y lo estás juzgando como que lo ha hecho mal y que merece un castigo. Valeria, agita nuestros cimientos, esos de que hay que cargar con todo, como los burros, de que hay que ayudar a todo el mundo. Lo que hay que hacer es, primero, ayudarse a uno mismo. Exacto, atenderte, prestarte atención. Cuando tú llevas la atención fuera, estás ya urdiendo un plan para la venganza o un plan desde el resentimiento, desde la ira. Y lo único que estás haciendo ahí es poner tu atención en el externo, en lo de fuera. Y entonces tu emocionalidad se queda activa. Y para el cerebro se queda como inconcluso. ¿Me explico? No está terminado. No está terminado. Es como infinito. Se queda ahí, como decías, y quizás no se sabe, un día reaparece. Reaccionas o no. Entonces, la única herramienta real es cuando uno cambia el foco de la atención y lleva la atención dentro. Dice, ¿qué es esto que tanto me ha dolido? ¿Y qué es lo que yo he creído para que tenga esa capacidad de dañarme? Cuando muchas veces la crítica feroz de alguien injustificada te duele, es porque has creído que lo que dice, en cierta medida, es verdad. Le has dado autoridad. Pero si no le hubieras dado autoridad, si tú estás, si yo te digo, seguro que no, que estás gordísima, ¿te molesta que te lo diga? Es que como no te voy a creer. No, pero realmente, ¿consideras que lo estás? No. Entonces, si tú sabes profundamente que no... Habría cientos de cosas que sí podrías decirle. Pero entonces la cuestión no es lo que yo digo. Es que tú ya tenías la herida antes. Yo te iba a pedir el ejemplo práctico y aquí lo tenemos. Exactamente. El ejemplo práctico tiene que ver con que las cosas nos afectan en la medida que le hemos dado autoridad a esas cosas, a quien las dice. Esta mañana estaba grabando un vídeo, ¿no? Y tenía mucho que ver con esto. Entonces, decíamos, oye, mira, si yo dijera, ahora que... El próximo día que vengas te va a decir, gorda tú. Gorda tú. Ese es el resentimiento. Ese es el resentimiento, ¿no? Pero si yo te dijera, todos los negros son inferiores, que es una expresión horrorosa y xenófoga, yo no te estoy diciendo nada objetivo como un hecho cuantificable, concreto y específico, medible y observable sobre los negros. Estoy solo diciendo una opinión. Eso sí, que yo tengo esa opinión, eso sí que es un hecho. Entonces, ¿esa frase de quién habla? ¿De los negros o de mí? ¿Me explico? Entonces, cuando algo nos afecta de lo que dicen fuera y me resiento o estoy queriendo venganza, es porque me lo tomé personal. Porque en algún punto le di la autoridad al otro de definir cómo soy. Pero es bien difícil lo que dices. Es crecimiento personal. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a trabajarte esto tú? Es que es la gran asignatura pendiente de toda la humanidad. Si tú te imaginas que yo llegara aquí a la radio y empezara a hacer noticias y con 5 o 10 minutitos que le dedicara te dijera es muy difícil, tú me dirías, no se trata de que sea difícil, se trata de cuánto tiempo, dedicación y atención le has puesto a esto. Entonces, lo que pasa es que no está inoculado en nuestra sociedad tan importante como ser puntual o como, yo qué sé, ser responsable. Nos enseñan a ser responsable con lo externo, pero no nos enseñan a ser responsables con lo nuestro, con lo interno. Ay, Valeria, nos enseñan a ser burros muchas veces. ¿Ves por qué tiene sentido decir que somos sumasnas? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Estamos además muy aborregados, vamos siempre en la misma dirección. Yo esto le llamo la educastración, ¿no? Nos han educado castrando partes de nosotros que son importantes. Y es que hay cosas que no hay que sentir, hay cosas que no hay que creer, hay cosas que... Y te vas como estirpando partes de ti y luego todo eso sale con coces. Hay cosas que no... Yo soy muy de coces. Hay cosas que no hay que decir, hay cosas que hay que callar. Eres la niña buena. Hay cosas que hay que aguantar. Ay, qué mono. ¿Verdad? Ya, pues algún día te quitarás todo y si te vas a quedar de a gusto. Ya me voy quitando. Y con sesiones como estas que me das en directo, ya sabes que yo... Bueno, hay mucha diferencia entre esto y una sesión de coaching real donde yo no diría nada, sino tú solita irías dándote cuenta de las cosas. Pero sí, por lo menos nos ayuda a reflexionar juntas. Bueno, pues nos quedamos con esto. Ya hemos hablado hoy de venganza, hemos hablado de Miami y de algunas cositas. Y del Instagram. Sígannos. A Es Radio Albacete y a Valeria Aragón también. Muchas gracias. Vamos a llegar ya a la una y media en esta mañana de Albacete. Ya saben que esta tarde a las seis, aquí al ladito, en el auditorio de Albacete, le dan un premio a nuestra directora María García, reconocida 2020 por el Ayuntamiento, por el Instituto de la Mujer. Felicidades María en este tu día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!